aquí tenemos a bernard que nos va a hacer unas crèpes soucette francés natural y lleva bernard mantequilla estamos viendo no azúcar naranja y esto ahora con un hornillo le vamos a dar calor tres días la preparación de la no es una broma no la masa la haces ya la has hecho por la mañana y eso se va fundiendo no es naranja rallada no normalmente si un tamaño pequeñito